Anonymous hace una advertencia muy clara acerca de TikTok y su lado oscuro. Actualmente las redes sociales son parte fundamental de la vida cotidiana de la mayoría de la gente. Sus usos son variables y se les puede ver desde entornos más profesionales hasta en momentos ocasionales de entretenimiento. Bienvenidos a otro video más de esta sección llena de información, destinada a informarte de la mejor manera posible. Hoy hablaremos a detalle de la aplicación que se dio a conocer internacionalmente como TikTok. TikTok se ha convertido en una de las aplicaciones más apetecidas por los usuarios de teléfonos móviles y redes sociales en los últimos meses. Con más de mil millones de descargas solo en la tienda de Google Play, la aplicación ha sabido llegar a cada rincón del planeta con una interfaz atractiva y cientos de funciones que sacan el lado más creativo de sus usuarios. No obstante, en los últimos días una nueva declaración del afamado grupo de hackers Anonymous puso en duda el origen y el propósito de la aplicación. Mediante una cuenta de Twitter, predilecta del equipo, se envía un contundente mensaje que incita a los tiktokers a eliminar la aplicación. Eliminen TikTok ahora. Si conocen a alguien que lo está usando, explíquenle que esencialmente es un malware operado por el gobierno chino que ejecuta una operación de espionaje masivo. El tiktok de Anonymous responde a un hombre que asegura que un usuario en la red social de Ruedi encontró en los archivos de la aplicación información peligrosa. Pero según el grupo de Anonymous, el tema va más allá. TikTok está recolectando datos sobre niños y adolescentes para monitorear su alcance de mercado y el desarrollo político, para encontrar las mejores metodologías para forzarlos en los próximos 5 a 10 años. Esto le da a China una ventaja sobre la manipulación de grandes sectores de la sociedad en varios países. Debido a estas declaraciones tan contundentes, el gobierno estadounidense está considerando prohibir tiktok en el país. Esta popular aplicación de videos cortos anuncia que próximamente dejará de operar en Hong Kong tras la entrada en vigor de la nueva ley de seguridad nacional que China ha promulgado para el territorio. Esta nueva ley le permite a la policía obligar a las empresas de internet a colaborar en las investigaciones policíacas. Hong Kong será el segundo mercado en el que tiktok deje de operar, tras haber sido bloqueada en India junto con decenas de otras aplicaciones chinas, al considerar que representan una amenaza para su soberanía digital. ¿Con estas declaraciones cree usted que la aplicación de tiktok será eliminada de la Apple Store y Google Play Latinoamérica próximamente? Déjenos saber su opinión en la caja de comentarios. También no olvide que una manera de apoyar este tipo de contenido es por medio de un me gusta y suscribiéndose si no lo ha hecho. Para más información, en la descripción encontrará todas las fuentes usadas para la realización de este video, ya que solo usted puede crearse su propia opinión. Por ello, también lo invito a pasarse por estos otros dos videos llenos de buena información. ¡Suscríbete al canal!